Hola que tal, bienvenidos un día más, aquí estamos, en inicio del Tour de Francia 2013 Antes de empezar con ello vamos a ver Han sido los campeonatos nacionales y Purito Rodríguez ha llevado el campeonato de España, contador segundo Eso que está bien, y el crono contador primero, grande contador La verdad es que luego le he dado a simular sin darme cuenta y luego me he arrepentido de no haberme corrido el campeonato de España Pero bueno, ya no podía hacer nada, que ya nada Bueno, aquí vamos, aquí vamos, el plato gordo de la temporada, Tour de Francia La verdad es que este Tour se concentra sobre todo en la última semana, hasta ahí hay poco jaleo Bueno, hay etapillas y eso, pero mira, esta por ejemplo, que es un etapón Lo que pasa es que hay tantos kilómetros de descenso que ahí va a ser difícil, pero bueno, se puede intentar Ahí, en la última semana es cuando viene lo duro de verdad Aquí se decidirá el Tour A ver si somos capaces de sobrevivir las cronos, porque ya sabéis lo que hay conmigo con las cronos A ver, vamos a ver qué equipo llevamos Mira, este juego, tío, no me convoca contador, nunca Dios que alucino, eh Nunca, nunca, tío, da igual A ver, voy a llevar a Peter Y voy a llevar a Miquel Nieves Nairo Quintana, joder, qué destrozo de temporada le he hecho al pobre Nairo Está cortísimo de entrenamientos y bastantes días gastados ya Pues no voy a poder llevar a ninguna prueba gorda, macho En fin Amechurruquita Este nada, Román Así, 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 así A ver Ahí estamos Contador, Saban, Kreuziger, Miquel Nieves, Amechurruca, Miquel Astarloza, Marco García, Kai Durán y Rafael Valls Este va a ser nuestro equipo Con estos, hasta la muerte A ver qué tal conseguimos que esté esta gente de forma Román llega un poco pasado, la verdad Pero bueno, con un poco de suerte puede trabajar para contador, que es lo que quiero Con un poquito de suerte va a hacer un buen trabajo Esperemos que sí Así que nada, con esto nos jugamos todos A Peter Sagan la verdad es que no sabía si llevarlo o no Pero bueno, ya va a ser el último que va a correr Porque tiene la fatiga casi a tope Pero bueno es lo que hay Venga, a ver Joder, macho Lidera, Mechurruca De verdad, estos fallos de juego es un poco tonto, eh Venga, sí, muy bien No puede salir así desde el principio Venga, vamos a empezar Vamos Las primeras pedaladas de este tour Mira a contador, el que sea el primero Eso es una señal, eh Yo no digo nada, chavales Pero esto es una señal Que contador se ponga ya ahí el primerito Nada más empezar ya demuestra lo que hemos venido aquí Tenemos un buen equipo, eh Sobre todo porque tenemos a contador A ver, vamos para arriba En el giro llevé a bastantes chavalitos que no tenía ninguna posibilidad Y esta vez he llevado a toda gente que pueda aguantar esto de sobra Lo podemos hacer con el control de la carrera Si es necesario en algún momento Que espero que sí, la verdad Espero que sí Vamos, Churruquita Joder, que grande esa Mechurruca el tío, eh Y encima es que no se calza Si es que este hombre corre todo ¡Qué bestia de la naturaleza! Bueno, esta etapa la vamos a pasar rapidito Que aquí hay poca historia, ¿sabes? Para nosotros Venga, ya vamos 17 a meta Los escapados 53 segunditos de ventaja tienen Lo mismo llegan, ¿eh? No se les ve Está acercando a los escapados Si, nos estamos acercando Pero están lejos, ¿eh? Mina, Peter Sagan más 5 Pues Sagan tiene alguna opción, ¿eh? Ahí somos capaces A ver si somos capaces de coger una buena rueda Aquí me voy a centrárselo con Sagan A ver si somos capaces de llevarnos la tapita, ¿no? Ah, no, sí, sí están aquí Ah, estos que están cogiditos ya A ver qué rueda podría pillar Alguien que vaya a estar Hombre, quítel, el tío está fuerte, ¿eh? Le he estado viendo ¿Dónde estás, Peter? Ah, vale Que no te veía, tío A este le van a hacer el trenecito Así que si nos enganchamos Mira este cabrón Se ha puesto aquí para que no me pueda enganchar ¿Qué tal estará Cavendish? A ver, enganchate ahí a Cavendish Pero enganchate, joder Siempre hay uno que se te adelanta, tío Mígale Ahí, ahí, ahí No sé por qué va mal esta tapa, ¿eh? Tú coge la rueda de Cavendish, tío Pero coge la, macho Que no se te meta nadie Ay, le da muy, muy pronto Le he dado muy, muy pronto, creo A ver, esta rueda, la de Cavendish Que se es buena, no me digas, ¿eh? Vamos, Peter, ¿eh? Que te echábamos de menos ya La pena es que no vas a renovar, tío Ahí, 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 ahí Eso es lo que quiero Bueno, pues no tan mal, ¿eh? Lo del gel A ver si por una vez en la vida voy aprendiendo Bueno, bueno Esta puede ser la rueda buena, ¿eh? Vamos, tú siga ahí, ¿eh? Tú no te sueltes de estos Tú no te sueltes Qué cabrón, no es printa, ¿eh? Vamos ahora, venga A ver esa fuerza ¿Por qué no es printa? Cavendish Cabrón, en el último metro ¡Vamos, Peter! ¡Vamos, Peter! Ah, te lo va a levantar, qué cabrón Segundo Sagan ¡Ah, qué mamón! Y todo porque no es printa, jodío Me ha hecho el lío, ¿eh? Ha estado bien el mamonazo Bueno, bueno, empezamos bien, ¿eh? Segundo Peter La pena es que estaba bien de forma Mira, Ferrari, el tío Joder, con el giro que ha hecho Bueno, bueno, no estaban Hostia, hemos llegado ahí cortados, ¿eh? Joder, ahí había unos metrillos, ¿eh? Me da a mí que hemos perdido tiempo Espero que no hubiera nadie importante Por ahí, joder Madre mía, no me jodas Se quedan ahora con un vídeo De los mejores momentos de la carrera de hoy Qué lástima Es que íbamos con la rueda buena Pero el mamonazo nos printaba Ya me he puesto nervioso Y al final le he cagado ¡Uf! Pues casi quedo tercero, ¿eh? Vamos, yo por esto diría que he quedado tercero Porque sé que no Bueno, esto puede ser un bonito Mano a mano que a Bendy Sagan, ¿eh? Para el mayor de la regularidad Lo que pasa es que a ver si estoy atento Porque yo ya me concentro en otras cosas Y ya se me olvida Pero bueno, de momento Es que este tour tiene muchas más etapas Para llegar así en sprint Que el giro El giro era mucho más Lleno de repechillos Y etapas, trampa Bueno, pues por lo menos un mayorcito Que se va a poner El amigo Peter Ah, no, no, no Porque esto de mamón No ha quedado por delante El Levencord No, no Ningún mayorcito Ah, el mejor joven Bueno, bueno Algo es algo, hombre Bueno, hemos roto el hielo Ya nos empezamos a meter en competición Ya sintiendo lo que es el tour Buena etapa, eh Joder, Ferrari El tío con el giro Que se ha hecho, macho Bueno, pues hasta aquí La etapa 1, chicos Ay, espera Que se me ha olvidado Que ha habido corte ahí Hay que mirarlo rápidamente Venga Joder Que tonto estoy, macho A ver Venga, hombre A lo mejor no sale, ¿no? Ah, sí A ver, tío Ah, uff Menos mal Menos mal, macho El mismo tiempo Pero ahí se veía cortecito, eh Uff, pero menos mal Mira, Andyerlec ya ha perdido tiempo Y Sergio, no Sabanel Bueno, pues ahí hemos Mira, Richie Port Ah, pues de cine Joder, nos ha venido Vamos La Virgen a ver Porque yo he visto ahí Un cortecito con los míos Pero bueno Gracias a este Que se habrá quedado ahí Intercalado Bueno, pues mira De momento no sonríe la suerte Mira, Wiggins también ha palmado tiempo De momento no sonríe la suerte A ver si sigue así la cosa Venga, chicos Gracias por verlo Como siempre Un saludo Y a cuidarse